Estamos preparando un plenario ambiental para el día sábado en la ciudad de Córdoba porque las situaciones no se han solucionado ninguno de los problemas que llevaron a las graves inundaciones que tuvimos el 15 de febrero. Hay una crisis ambiental manifiesta, no se toman medidas y aparte de los problemas que ya venimos arrastrando, del problema del agua, del problema de emprendimientos inmobiliarios, emprendimientos comerciales que afectan abiertamente el ambiente, entonces vamos a hacer un plenario con dos ideas. Una, poner en marcha una campaña para que se decrete la emergencia ambiental, algo que ya nosotros habíamos presentado en la legislatura provincial cuando estaba Cintia Frencia y por otro lado también sostener la necesidad de que en el Congreso esté la izquierda y está el frente de izquierda que es la única garantía de que se lleven adelante estas medidas. Necesitamos fuertemente en la legislatura, en los congresos, llevar estos problemas e imponerlos como una agenda. ¿Un año de campaña? Sí, bueno, este año ha sido un año de campaña. Ahora está en la selección el 25 de octubre, donde yo voy como candidato a senador nacional por la provincia, encabezando la lista del frente de izquierda en ese tramo, pero que tenemos el objetivo fuerte de que el frente de izquierda ingrese al Congreso Nacional, algo que nos quedó pendiente en el 2013 cuando faltando 200 mesas mediante fraude nos dejaron afuera. Entonces queremos revertir esa situación porque la izquierda de Córdoba tiene que estar en el Congreso Nacional, hay 18 diputados, ninguno es de izquierda y la izquierda tiene un peso en la provincia, somos tres los legisladores que va a haber ahora y no tenemos diputados nacionales. Estamos ante un cuadro, una grave crisis en todos los terrenos, por esto que dije del tema ambiental se traslada al tema económico fundamentalmente. Hoy nos enteramos que esta devaluación de Brasil acaba de colocar una vez más a la Argentina y sobre todo en Córdoba a la actividad industrial en un punto muy fuerte y tanto más a Macri y Uceoli van a tratar o van a impulsar un programa para salir de esta crisis que es muy penoso para el pueblo, devaluación, un nuevo endeudamiento, aumento de tarifas. ¿Quién va a ser capaz de defender a la Argentina que trabaja de este ataque? Solamente los diputados de izquierda, porque lo hemos hecho siempre, porque está en nuestra agenda, porque lo seguimos haciendo y la legislatura lo hemos hecho en el Congreso, entonces nuestra campaña es para reforzar la presencia de la izquierda en el Congreso Nacional.